Solicitar protección, asilo, has venido a Noruega para solicitar protección. Cuando solicitas protección, debemos estudiar si puedes obtenerla, o bien si es seguro para ti retornar de nuevo a tu país de origen. Mientras esperas la respuesta a tu solicitud de protección, eres solicitante de asilo. Como solicitante de asilo, tendrás que hablar con muchas personas distintas y mudarte muchas veces. Aquí podrás leer qué ocurre cuando solicitas protección. No es seguro que vayas a dar todos los pasos que se describen aquí. Todas las personas son distintas y su casos también. Has de estar preparado para que hagas estas cosas en otro orden, o para no hacer todo lo que leas aquí. Tendrás más información conforme vaya pasando el tiempo. Habla con la policía al llegar a Noruega. Cuando llegues a Noruega, debes contactar con la policía de inmediato. Has de decirle que quieres solicitar protección, asilo. La policía noruega nunca pide dinero. Puedes confiar en la policía noruega y les puedes pedir ayuda. También puedes hacer clic en este enlace si necesitas ayuda para encontrar policía. En Noruega, uno de los principales mandatos de la policía es cuidar que todos los que se encuentran en el país estén seguros. A todos los que solicitan protección a la policía, se les envía a la unidad de extranjería de la policía, Politiets Utlendingsenhet, PU. Te encontrarás con la PU bien en Oslo o en el Centro Nacional de Llegadas en Rode. PU registrará tu solicitud de protección, la policía. En Noruega, siempre puedes pedir ayuda a la policía. No cuesta dinero hablar con la policía. Puedes confiar en la Policía Noruega, Centro Nacional de Llegadas. La mayoría vive en el Centro de Llegadas hasta que han recibido respuesta de UDI a su solicitud. En él podrás encontrar información y orientación. Tendrás comida y una cama donde dormir. Durante los primeros días, serás un solicitante de asilo. En los primeros días como solicitante de asilo, suceden muchas cosas en el Centro de Llegadas. Tendrás más información cuando llegues allí. También tendrás que esperar mucho. Te darán un lugar seguro para vivir y dormir. Y se te dará comida y bebida. Deberás registrar tus datos personales en un ordenador. Hablarás con PU y serás registrado como solicitante de asilo. Médicos o enfermeras te harán una prueba de tuberculosis. Usted hablará con una organización humanitaria independiente. Le darán información sobre qué es ser solicitante de asilo. Unidad de extranjería de la policía. PU. La policía registra tu solicitud de protección y envía los datos a UDI. El intérprete. El intérprete es una persona que habla tu idioma. Y noruego. El intérprete puede ayudarte cuando tengas que hablar con alguien que sepa hablar tu idioma. Si no entiendes lo que diga el intérprete, debes decirlo. Organización humanitaria independiente. En los primeros días como solicitante de asilo, usted hablará con una organización humanitaria independiente. Le darán información sobre qué es ser solicitante de asilo. También le informarán sobre sus derechos y obligaciones como solicitante de asilo. Centros de acogida. Puede vivir en un centro de acogida. En él tendrás una cama donde dormir. En algunos centros de acogida tendrás comida y bebida. En otros centros de acogida te darán dinero para que tú mismo hagas la compra. Ahora, tienes derecho a atención médica, como realiza la PU tu registro. Cuando te vayan a registrar como solicitante de asilo, hablarás con PU. Habrá presente un intérprete. Un intérprete es una persona que habla tu idioma. Tú hablarás sobre ti y por qué solicitas protección. Mentir u ocultar datos importantes a las autoridades noruegas es un delito. La policía noruega nunca pide dinero. Puedes confiar en la policía noruega y les puedes pedir ayuda. La Unidad de Extranjería de la Policía, PU. La policía registra tu solicitud de protección y envía los datos a UDI. El intérprete. El intérprete es una persona que habla tu idioma y noruego. El intérprete puede ayudarte cuando tengas que hablar con alguien que sepa hablar tu idioma. Si no entiendes lo que diga el intérprete, debes decirlo. ¿Dónde vivirás mientras solicitas protección? Al principio, vivirás en un gran centro de acogida llamado Centro Nacional de Llegadas. Cuando hayas terminado con los pasos que tienes que dar allí, te mudarás. Te mudarás a otro centro de acogida, a otro municipio o bien viajarás tu país de origen. Centros de acogida. Puede vivir en un centro de acogida. En él tendrás una cama donde dormir. En algunos centros de acogida tendrás comida y bebida. En otros centros de acogida te darán dinero para que tú mismo hagas la compra. Ahora, tienes derecho a atención médica. Recibes respuesta. Has solicitado protección. Asilo. En Noruega. Te avisarán cuando hayan tramitado tu solicitud. UDI te enviará una carta con la respuesta a tu solicitud. Y la policía o un abogado te ayudarán a decidir qué podrás o tendrás que hacer. ¿Te podrás quedar en Noruega? Respuesta positiva. O tendrás que salir de Noruega. Respuesta negativa. ¿Qué respuesta te han dado? Lee detenidamente la respuesta que has recibido. El abogado. El abogado te explicará lo que UDI haya decidido. Si UDI dice que no te puedes quedar en Noruega, se te asignará un abogado. El abogado te explicará lo que UDI haya decidido. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos.